Muy bien, gracias Tilly, gracias, ahí está de nuevo, muy bien, clean it, gracias, gracias Tilly Balls, muy bien, muy, muy bien, papá, papá, trae un café y Tilly Balls es clean, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Tilly Balls, muchas gracias, thank you for clean, papá Smith. Pucho, Pucho, nothing, sorry. If you are a member of the Bully Husband Club, I'm sure you heard the phrase happy wife, happy life, but guess what, that's a phrase that the wife created so they can get us to do whatever they want, so from now on is happy me, happy life, happy me, happy life. To be continued... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!